Estoy refrendando el convenio que ya tenían con el anterior presidente, a quien estoy sustituyendo provisionalmente y quien ya había llegado a un acuerdo con ellos. Están refrendando la obligación de parte de ellos de tener los filtros sanitarios a la entrada de cada uno de los tianguis que se abren aquí en Culiacán. Y ellos de manera voluntaria están aceptando el administrar los filtros y sobre todo tener la disposición de administrar todo esto y la obligación de tener los tianguis correctamente distribuidos, las entradas y las salidas. En razón de lo anterior es que hemos llegado a un convenio.